¿Cómo andan gente? Bienvenidos a una audición de zona rural Bueno gente, hoy es un día especial la verdad Hoy es un terrible día porque nos pusimos de acuerdo Y nos estamos yendo a una cabaña de nuestro primo amigo Mariano Y nada, van allá, en el autito aquel Estamos yendo como siempre, como el campeón de acá, Marianito El otro Mariano Así que bueno gente, estamos yendo a... Ya está No me acuerdo bien Campo del Medio Campo del Medio, ahí estamos yendo No se ve nada compañero No se ve nada No se ve nada loco No, no, no Acá en el celu no se ve bien Pero acá en persona loco Los chicos deben ir a 20, 25 metros y de pedo se les ve la luz No, no, no Muchísima neblina, muchísima neblina loco Bueno, esta zona es medio peligrosa con el tema de los caballos, animales Y la verdad que sí, pero bueno Más que despacio Con precaución y nada Con ganas de llegar a casa No, vamos apurado, no vamos a ninguna reunión ¿Vos te apurado? ¿Está apurado? Si te apurado salí a correr hermano Andan los cretores Andan los cretores por ahí Bueno gente, miren Qué belleza loco Qué belleza loco Qué belleza Terrible gente Mucha neblina ahí loco Eso sí, mucha neblina Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver si podemos Bajar por acá No Mucha mugre ahí loco A ver, date vueltas 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 A ver, vale algo A la bota, boludo Tu puedes, bruj Bueno, tuvimos un inconveniente, viste Ahí entra Uy, pasé un lado Tu puedes Y yo, yo por eso no me compré botas No ¿Puedes o no? Te vas a traer un encendedor A ver, te vas a traer un encendedor A ver, te vas a traer un encendedor Ay, te vas a traer un encendedor Y después para sacar tela Te quiero ver Eso puede pasar, boludo Que me va a encarnar la pata A ver, esta es la internet a lo que va, boludo A ver Alumbrame, pero alumbrame, boludo Alumbra acá, acá La internet está puto A ver Ah, bajar Amigo, sentí unos pasos acá atrás Mirá el corbatín que hay ahí Y hermano ¿Dónde estamos? El campo del medio Campo del medio Entre el Bessia Entre el Bessia Y Callastar, hermano Estamos acá Acá en las cabañas El Silvador se llama Un espectáculo La verdad Baño, terrible Terrible Bueno gente Se llama el Silvador La cabaña esta Porque supuestamente Antes estaba lleno De patos y loadores En el río que está acá Enfrente Estaba lleno de patos y loadores Como ven Esta es la parte de arriba Nada soñado gente Como para venirse Y acampar Estar con amigos Tenemos asador Tenemos aire Tenemos Todo lo que quieran Por acá le vamos a estar Dejando el número Por ahí Bueno, Héctor va a tener que editar No, la verdad Que está soñado esto Y bueno gente Acá estamos al lado Del terraplén Hay bajada de lancha Hay de todo La verdad Es un espectáculo Esto después Cuando amanezca Un poco más Le vamos a estar mostrando Bien Dónde estamos Cómo es todo esto Y nada gente Pero la verdad Muy buenas las cabañas Un espectáculo Como para 3, 4 personas Tranquilamente Puede venirse Y nada gente Ya saben Cualquier cosa Le vamos a estar dejando El número por acá Y nada Vos que decían Vengan Van a disfrutar Las cabañas Las cabañas El celador Campo del medio De Cayastay y Albecia Venga disfrutar Hay bajada de lancha Asadores Zona para hacer los momentos Bordería náutica Un montón de cosas Para venir a disfrutar Desprejarse Salir de la ciudad Y venir al campo Es un lujo Un lujo No la verdad Que es muy bueno gente Muy bueno Así que ya saben Campo del medio Entre Callastá y Albecia Cabañas Cabañas El silbador Hay pisi Hay de todo Acá gente Acá prestamos todo Viste Mirá Es verdad Eso también Cada cabaña Gente No creo que se vea Hay mucha neblina Pero bueno Cada cabaña Como ven Tienen su piletita No Soñado Soñado Imaginate que te venís Te venís Un finde con tus amigos Sí Soñado Soñado Tenemos asadito Tenemos asador Un lugar para que vengan los chicos A jugar a la pelota También Es un lugar impresionante Bueno Después cuando amanezca Vamos a estar mostrándoles más Todo esto Pero La verdad Que soñado Gente Soñado Esta mañana Sí ¿Anda gente? Sí Loquito Acatamos los camarógrafos La máquina Miren esto A ver A ver Se hizo a las 3 de la mañana Esto A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Amanecidos Pero es Cristiano ¿Se puede? ¿Se puede meter? Sí Papá Escuchar Yale Nomás Sabes lo que vas a estar Esta mañana Esto es una locura El secreto de Mateo La verdad Estamos creo que Más que bien Así que bueno Gente Miren Yo estoy con este rifle Con el que Con el que me compré El nuevo Y miren todos los rifles Que hay papá Tenemos Los dos de Mariano El Shark Y el Fox No me acuerdo Bancame El Fox GR 1600 Y un resortero De nuestro amigo Cali Así que bueno Gente Nada ¿Vos qué decís Mariano? ¿Cómo estás? De la mejor manera De la mejor manera Vamos Hola 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 mi amor Hola mi amor Si no te voy a hacer nada Ayúdame No te voy a hacer nada ¿Qué te robó la bolsa? Te robó la bolsa Tení falta Después cuando comamos Te prometo que te voy a dar un pedacito ¿Querés? Sí Espectacular Qué crack Inmaculado lugar La verdad Terrible Loco Lleno de palomas Del monte Lleno No sé si se aprecia escuchar Terrible Tira Espere Joja ¿Vos? Spiderman Algo Pagar No, 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 no... Que pasa chichu Andes vamos a la guerra boludas que estará cosechando acá? frutilla frutilla Morena Hay una paloma ahí en el suelo Bueno gente, ya llegamos de nuevo a la cabaña Mira el torcón que salió de acá al lado Ya se está yendo Va, va o menos se está yendo Pero bueno Llegamos acá Y la verdad que tuvimos un inconveniente Con la mira nueva Que le compramos al rifle Bueno gente, ahora vamos a descargar Vamos a sacarle todo el gas que tiene Para llenarlo de nuevo Así que bueno gente Ahí está, aflojando Ahora viene lo manito Y bueno Sí, sí, está confiado que es A armar A armar Qué lástima Dura tan poco ¿Quieres una coquita? Algunos mate Escuchá, estamos chelos Y bueno, después que se rompa el rifle Vamos a calibrar sin mira Vamos a calibrar Vamos a calibrar, loco Claro ¿Eh? Se un frío, loco Yo te hierro Congelado, amigo Congelado estoy Hermoso invierno igual Muy lindo invierno Pero bueno, vamos a ver qué pasa Estamos calibrando Ay, se rompió Mala racha muchachos Rompimos todos los rifles Todos los rifles Habido y por haber A ver A ver A ver Capaz que estamos cargados Ajá Rompimos todos los rifles muchachos Amanecidos, loco Venimos a cazar Pero no, nada Se rompió todo lo que podíamos Tener para cazar ¿Qué va a hacer muchachos? En dos segundos te voy a estar prendiendo un fuego Vale Me cagó la mierda muchachos Loca Ahora, pat No me pongas esto Que me toques, no pongas En la buena Aquí en la cara Siempre está Cerro Ya antes, cuídate En un ratito ya te desarmó el rifle Ahí está ¿Qué era lo que pasó? Estaba perdiendo gas Ya no le vamos a buscar la vuelta Ya no le vamos a buscar la vuelta Ya lo ajusté Pasan que ahora Queda ahí Entonces yo tengo que buscarle la forma De que me quede En la policía El tornillo Junto con este objeto Bueno gente De arriba de la camioneta le tiré una dama Perdís Espero que no tengan la ventaja Vení, vení, vení Vení Sesca se la di Cómo no Gente Miren Veníamos en la camioneta Y vimos dos liebres Grandísimas Muy grandes Eran las liebres Así que Ey, tenemos la peli para la Sara Para la Sara Miren gente Terrible Ay, que se mete Ay, nomás Vení, nomás Se van a trabar Más balen No lo vas a perder No lo vas a perder vos No lo vas a perder Me mueve el toto Me mueve el toto No, puto A ver, me meto Está comiendo encima de la canchera Mirá Tenía la paloma Tenía la paloma allá Tirazo que hicimos Tirazo No, no, tocca No, tocca No, tocca Ahora la pata Amigo De la pata No, 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 no Se escucha ahora Se escucha ahora Se estaba quedando sin gas Qué lindo Qué lindo, loco Qué número era la escuela esta Número 42 Número 42 Escuela número No, 424 424 Escuela de que allá está Miren Terrible Bueno gente Desde allá Desde la camioneta Hasta acá arriba Por acá habrá caído Terrible Bueno gente Hasta acá vamos a ir dejando el terrible video de hoy La verdad que la pasamos espectacular acá Muy bien la pasamos Comimos Cazamos Nos divertimos Disfrutamos Disfrutamos este terrible Este terrible día La verdad que a los primeros estuvo más o menos por el tema de la neblina Pero después 10 puntos, loco 10 puntos Así que bueno gente Cazamos unas 3 palomitas 3 torcones Y una perdiz La verdad que De 10 De 10 Así que bueno gente Muy pronto se viene la receta Eso es obvio Así que bueno gente Ya saben Si les gustó el video No se olviden de suscribirse Darle like Y comentar Que nosotros Los chicos de zona rural Nos vamos a estar leyendo Y como les digo En todos los videos gente Nos vemos en el próximo Chao No se olviden de suscribirse